El Fort Greng es un barco de reaprovisionamiento de la Fuerza Auxiliar Real que vio su primer servicio de guerra durante la Guerra de las Malvinas. Estaba en proceso de reacondicionamiento cuando Argentina recuperó los archipiélagos los días 2 y 3 de abril de 1982, pero el reacondicionamiento se completó temprano y el Fort Greng abandonó Devonport el 14 de mayo para unirse al grupo de trabajo, llevando a bordo 3 Seaking del 824 Escuadrón Naval Aéreo. El barco tiene una tripulación de 140 miembros de la Fuerza Auxiliar Real que manejan el barco, 36 miembros del personal de la Royal Navy que operan y apoyan los helicópteros del barco y 45 efectivos del personal civil de suministros. Se pueden transportar hasta 3.500 toneladas de armas, alimentos y otras provisiones navales en 4 bodegas con un volumen de unos 12.800 metros cúbicos. Se proporcionan 3 estaciones para el reabastecimiento al costado en cada manga del barco. Un gran hangar y una cubierta de vuelo están ubicados en La Popa, que fueron diseñados para acomodar hasta 4 helicópteros Westland Sea King para reabastecimiento vertical o para tareas antisubmarinas. Se incorporó a la flota británica el 3 de junio, reabasteciendo los barcos de la flota y fuerzas en tierra, además de actuar como estación de reabastecimiento de helicópteros. El buque permaneció en el puesto después del final de las hostilidades y partió recién hacia Reino Unido el 17 de septiembre, llegando a Devonport el 3 de octubre de 1982. Este buque es propulsado por un único motor diésel Sulzer de 8 cilindros con 23.200 caballos de fuerza de frenado que impulsan un solo eje de hélice, dando una velocidad de unos 22 nudos. Además, el barco cuenta con un desplazamiento de 23.390 toneladas, tiene una eslora de unos 185 metros, una manga de 24 metros y cuenta con un calado de unos 9 metros.